La garra azul en Río. Se adelanta Toro, intenta con Mijael, Cleverson, Leo Moura, aprieta Flamengo. Mete Toro al pase, salida de la U de contraataque. La está buscando por aquí Puch. Montillo recibió de Seymour. Puch por el sector izquierdo, lo derriban a Montillo. Es tiro libre para la U. El infractor fue Williams. Y está bien, lo que ha tratado de armar el equipo chileno es tener a los dos enlaces abiertos, no por el medio. Montillo está por la derecha, Puch por la izquierda. Avanza al lado de Chile. El pase en profundidad para la llegada de Contreras, el cierre de Juan. Ronaldo Angelín. Villael. Cleverson. Se desprendió Leo Moura por el sector derecho. Lateral para Flamengo. Leo Moura con Vinicius Pacheco. Leo Moura. Cleverson. Todavía no entró en acción Wagner Love. Ronaldo Angelín. Juan. Leo Moura. Leo Moura. Vuelve a empezar con Williams. Williams. Ishael. Todo. Juan. Cleverson otra vez en la izquierda. Juan. Hostigado por Contreras. Ishael por el sector derecho. Esquivó Puch. Reclamaba falta. No puede entrar, Flamengo. No tiene manera por el momento. Lo marca bien la U de Chile. Muy concentrado el equipo de Peluso. Juan para Cleverson. Cleverson y el centro. Arriba. Gana Olarra. No puede evitar el córner. Iturra. Un poco rojas. Es tiro de gina para Flamengo. Preparado para hacerlo. Mijael. Suben los centrales. Está Álvaro en el área. En el centro. Cerrado. Banner Love. Antes que Conde. Lo perdió el ex delantero del CSK de Moscú. Concentrados hasta esta pelota detenida. Donde nadie marcó a Banner Love. Muchos confiaron en que Conde iba a tener esa pelota. Casi en el área chica. Banner Love sin marca. Cabecea mal. Pero es un llamado de atención. Para la U. Recordemos que la U de Chile está puntero. En el campeonato chileno con 22 puntos en 9 fechas. Le lleva 5 a Colo Colo. Colo Colo. Olivera. Encara Juan Manuel Olivera. La llegada de Seymour. Cubre ese balón y sale a toda máquina. Desde el fondo Álvaro. Cleverson. Cleverson. Nisael. Leo Moura. Se va como win. Leo Moura y el centro atrás. Atento para despejar a Victorino. Otra vez Leo Moura. Nisael. La mete el zurdo para Leo Moura. Espera a Banner Love. Va hasta el fondo Leo Moura. El centro. Bueno. Pero no llegaba nadie por el sector izquierdo. No solo está Banner Love en el área. Pero las subidas de Moura es lo que tiene que tratar de evitar el equipo de Peluso. Porque es un hombre que se va casi constantemente al lateral derecho. Y turra. Matías Rodríguez. En retroceso con Victorino. La reclama Seymour por el sector central. Pelotazo de Victorino. Allí va Olivera. Lo supera Ronaldo Angelín. Juan. Sacar un punto para la U de Chile, Gustavo, es fundamental. El golemos tiene 7 puntos. Flamengo tiene 6. Este es su cuarto encuentro. Y lo que le queda al equipo de Peluso es visitar Caracas el 13 de abril. Y recibir en el Clásico a la Católica el 21 de abril seguramente en Coquimbo otra vez. Regala el balón el conjunto chileno. Sale Álvaro. Toro. La imagen del entrenador Gerardo Peluso. Algo disconforme con algún movimiento del equipo. Se manda Juan. Mijail firmísimo. Mijail firmísimo. Vinicius Pacheco también está esperando a Wagner Ladd. Va para Wagner Ladd. Perfecto. El quite de Matías Rodríguez para arrojarla a un costado lateral para Flamengo. Se nos cambia siempre los colores ahí de las cintitas que tiene el pelo. Wagner Loa a veces lo tiene verde, azul. Defiende, salvo aquella jugada de tiro de esquina, ha defendido bien el equipo de Peluso. Y no ha tenido mucha idea el Flamengo para atacar. Vinicius Pacheco. Juan. Ahí tiene el cabello. Como su camiseta. Claro. Se viene Toro. Mijail. Juan. Antes que contribuye a Wagner Ladd. Con todo va a recuperar la Seymour Iturra. Puch. Lo acompaña José Rojas. Tiran el balón afuera porque ahí un jugador dolorido. Está en el piso Mauricio Victorino. Con el esfuerzo anterior, cuando fue al piso seguramente. Se toca la rodilla izquierda. A ver. Sí. Se golpea con Vinicius Pacheco. El uruguayo, hombre que seguramente estará en la lista de 23. Que va a ir al Mundial de Sudáfrica, Victorino. Vuelve la Copa América de Poker. Juega los free rolls gratuitos del 15 de marzo al 14 de abril. Solo en PokerStars.net. Ahora en Despegar.com. También reservas hoteles en tu país y en el mundo con hasta un 75% de descuento. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Veíamos recién las imágenes de esas nubes. Se anuncia lluvia todavía. Una semana más por lo menos. Leemos en los sitios brasileños que más allá de que hayan comprado algunos torcedores las entradas. Aquellos que no hayan podido irse les va a devolver el dinero. Que el Flamengo está recibiendo donaciones para las víctimas de la lluvia en Río de Janeiro. El tema es muy grave. Sobre todo en las zonas más pobres, más humildes. Donde las casas son de adobe o no tienen una construcción muy firme. Allí es donde se han producido mayores víctimas. Ayer retiramos más de 150 confirmadas y se están buscando bajo los escombros. Hoy se destacaba que han encontrado una persona que hacía tres días que estaba bajo las ruinas de esa mesa. Al ataque, Flamengo con Mishael. Escapa de Seymour. Juan. Mishael. Cleverson. Toro con Williams. Cleverson otra vez. Álvaro. Cambió de frente Álvaro. Se quedó Juan en ataque. Llega Mishael. Buen pase para Juan. No me pareció. Disculpe Messi. En básquetbol de la NBA esto falta en ataque. A mí me pareció lo mismo. Buscó más la falta. A ver. Le pone la cadera. Puede ser que lo obstruya. Pudo haberlo evitado el hombre del Flamengo. Lo cierto es que el uruguayo cobró infracción. Y en la única jugada de pelota detenida aérea, la U sufrió. El tiro libre para Flamengo. El conjunto rubro-negro. Quiere el liderazgo del grupo 8. Se pone de pie Juan. Preparado Mishael para patear el tiro libre. Organiza a sus defensores el arquero Conde. Allí está el golero. Pide 2 en la mini barrera. Se mueve Álvaro. Espera a Wagner-Lard. Mishael y el centro. La cabeza. ¿De quién fue? De Williams finalmente. Vuelve Álvaro. Un susto para la U de Chile. Pero ya pasó. Y otra vez le cabecean en el área. Otra vez desviado. Estaba lejos. Williams que llegaba. Un nuevo llamado a atención. No tiene precisión el Flamengo en ese tipo de jugadas. Por lo menos en estos primeros 15 minutos. Pero a la U que lo mantiene lejos en cuanto al juego. Cuando le llegan en forma aérea no la pasa bien. Así estamos con esta igualdad. El líder es la Universidad de Chile. Flamengo la escolta. Lejos ya. Católica y Caracas. Salido de Olarra. Transporta Olarra. La tira por bajo para que la aguante. Olivera. Rodríguez. Espera por adentro. Contreras. Centro de Rodríguez. Se esfuerza para rechazar. Ronaldo Angelín. A pierde Mishael. Se manda Seymour. Amaga Contreras. Tiene que estar en el centro. Lo marca Juan. Vuelve a amagar Contreras. Busca el fondo. La embolsó Bruna. Primer acercamiento del equipo chileno en Flamengo. El campo de juego en esa zona está muy mal. Se nota una corajeada de Seymour para el ataque de la U. La recuperación. El conjunto de Peluso. Montillo. Toro. Puch. Lo encara a Leo Maura. Puch. Muy largo para Oliver. Igualmente lo aplaude a Puch. Sale Toro. Juan. Williams. Juan. Ronaldo Angelín. Álvaro. Álvaro. Leo Maura. Lo empuja a Puch. No cobra nada al árbitro. Escapa Puch. Parecía infracción. El jugador de la U de Chile. Se viene el habilísimo Puch. Mano. En mano. El árbitro no ve tampoco este detalle. Puch y el centro al medio. Recupera a Leo Maura. Algo le están diciendo a Silbera. Allí lo están restando al árbitro del partido. Los jugadores del Mengao. Pero tendría que haber vuelto atrás la jugada. Va para Vinicius Pacheco. Vistorino. Pleno. Ya el defensor. Juego del dolor en la rodilla izquierda. Lateral para Flamengo. Hay dos chilenos en el banco de Flamengo. Claudio Maldonado y Gonzalo Fierro. Cambia de frente Leo Maura. Se aproxima Juan. Wagner Love giró Capote. Tiene el gol. Wagner Love. No. No. Amenaza. Wagner Love la perdía Miguel por el sector central. En Chile larga de la U de Chile. La hizo bien Wagner Love ganándole a Victorino que lo marcaba. Con un toque. Estando de plantas al arco. Logró pasar al defensor central. No cerraba Rodríguez. Es cierto. Tenía un compañero, un goleador cuando está frente al arco. Va a definir Wagner Love. Y ahí está. Y ya él. Que le insistió acá solo. Otra vez estuvo cerca el Flamengo. La pelota basó por arriba de la cabeza de Puch. Controla Williams junto a Álvaro. Bruno. Álvaro. Espira Leo Maura. Álvaro con Vinicius Pachisco. El rebote en Contreras la corre Olivera con Ronaldo Angelín. Ganó el defensor. Después se cae Olivera. Álvaro. Lo van a presionar. Atención. Zafón Flamengo. Toro. Cleverson. Juan. Espera Wagner Love. También Vinicius Pacheco. Y Mijael. Juan la tira a dos. No tiene mucha idea el Flamengo. Adelante. La pelota va para Wagner Love. Hay una subida de Leo Moura. El número dos por la derecha. Pero después le cuesta. Creo que si se anima un poco más al lado de Chile. Le puede hacer partido. Puede sacar un buen resultado. Olivera después de una gran salida de Puch por el sector izquierdo. Iturra. Llega con Treras. Amaga Montillo. Muy largo el centro. Detiene Bruno. Pero ese es un error conceptual de Montillo. Montillo tiene que tener la pelota. La U no la tiene. Y sufre. Cuando la tenés no hay que jugar tan rápido. Hay que tenerla un poco más. Hay que hacerla pasar de uno a otro. Y que el que se ponga en el uso sea el Flamengo. Juan. Álvaro. Espera Leo Moura. Álvaro Cortito con Vinicius Pacheco. Álvaro. Vinicius Pacheco. Abrió para Juan. Trata de armar juego. Flamengo la aguanta. Wagner Love. Cae Victorino. Quita Seymour. Conde. Algo deficiente el remate. Vinicius Pacheco. Nijael. Leo Moura. Toro con Williams. Juan. Superó a Contreras con mucha facilidad. En centro de Juan. Rojas. Williams. Iturra. Contreras. Contreras. Presionado por Toro. Rodríguez. Cortito el pase de Seymour para Rodríguez. Juan. Sale Rodríguez. Rodríguez acompaña. Contreras. Contreras. Va para Contreras. ¿Dónde está Montillo? Aquí llega la ardilla. Amaga Montillo. Otra vez con Contreras Lindo centro para Oliveira Salvó Álvaro Lo mejor de la U hasta aquí Así es Porque tuvo paciencia para atacar Gustavo Y ahora abierto La U de Chile Se desespera y Turra Millael Casi no se salvó Larra Si no se vuelve loco el equipo de Peluzi Puede tener la pelota Tiene lugar Tiene espacios No debe enloquecerse Y jugar al pelotazo Porque no le sirve Seymour Baja para recibir Montillo Espera Flamengo ahora Matías Rodríguez Con Seymour Y Turra Victorino Montillo Juan Falta de Iturra Tiro libre para Flamengo Igualdad sin goles Por el momento Aquí vemos Un salvo Olarra Si pasaba Llegaban dos atacantes De Flamengo Debe ser Difícilísimo jugar No sabe cuando sale el sol Cuando llueve El campo puede estar muy blando Probó Juan El pelotazo Que va a buscar Oliveira Ganaba Toro Salió Salió rápidamente Ronaldo Angelín Con Álvaro Cleverson Vinicius Pacheco Encara Vinicius Pacheco Lo va a marcar Iturra Llega Leo Maura Se cae el puntero Vinicius Pacheco Puch Ha perdido Vinicius Pacheco Lateral para lado De Chile Por el momento Llobismo Por el momento Para Sale el sol Aquí solo Se cae el hombro Del Flamengo Lo viene llevando bien Salvo esas pequeñas Distracciones Hay veces Que este tipo De partidos Gustavo Se abre Solamente Cuando hay un error Y el campo de juego Ayuda A que eso ocurra Allí va Juan Espera Cleverson Baja Oliveira También se prodiga Para marcar El delantero Uruguayo Ahí tiro libre Favorable A Flamengo Vuelve Matías Rodríguez Espera Wagner Leo Maura Nisael Olarra Pelotazo de Puch Montilla Leo Maura Nisael La descarga Es muy buena Para la llegada De Inicio Pacheco Pelota al córner Enviada por Iturra Tiro de esquina Favorable A Flamengo El córner Lo va a patear Mijael Era una oportunidad Para Flamengo El centro De Mijael Cerradito Salía Conde Falta Topetazo De Vinicius Tiro libre Favorable A la U De Chile La primera pelota Que logra ganar La defensa de la U En su propia área Allí va Matías Rodríguez Montilla Otra vez Con Matías Rodríguez Contreras Otra vez Para Matías Rodríguez Que bien la elaboró La U de Chile Está el gol de Oliveira Está el gol de Oliveira Al centro Atrás No pudo Oliveira La persigue Puch Se manda Puch Gran triangulación Entre Contreras Montilla Y Matías Rodríguez Al cual está ahora Y está bien Sancionando el juez Tiro libre Y está bien Ahí le marca Silvera Cual fue la infracción A Puch Pero otra vez La subida de Rodríguez La triangulación Por ahí también está Contreras Aparece Seymour Y no tuvo la precisión El que hoy actúa Como lateral derecho Para dárselo Oliveira Que le pedía El pase hacia atrás Insistimos La U Si tiene paciencia Si juega tranquilo Tiene espacios Ante un Flamengo Que cuando pasen los minutos Se va a poner más nervioso Es importante para la U Como decíamos Gustavo Puntuar Le queda Caracas afuera La Católica adentro Y el Flamengo Tiene que ir a Chile A jugar con la Universidad Católica Habrá que ver Qué resultado es Cuál le sirve más Al equipo cruzado Y después recibe a Caracas O sea Sacar un punto aquí Para el equipo chileno No asegura nada Pero le da tranquilidad Tiene que salir del terreno Puch Recibió atención médica Tiro libre Que va a patear Montilla Espera Victorino En el área también Llega Oliveira Al centro Nadie la toca Saque de meta Para Flamengo Vuelve Olarra Vuelve la Copa América de Poker Juega los free rolls gratuitos Del 15 de marzo Al 14 de abril Solo en PokerStars.net Ahora en Despegar.com También reservas hoteles En tu país Y en el mundo Con hasta un 75% De descuento Despegar.com El mejor precio Para tu hotel Wagner Love En cara Wagner Love Mijail Otra vez con Wagner Love Mijail La eleva Para Wagner Love Salva Rojas Mirá este dato La Universidad de Chile Perdió Las 12 veces Que fue a Brasil En su historia En los torneos internacionales Por supuesto oficiales Hizo 5 goles Y recibió 33 Dicen que siempre Se rompen Las rachas Dicen Vinicius Mijail El gran aporte De Eduardo Bolaños Arriba Conde Llegaba Wagner Love Siempre con esos Datitos Que parecen Olvidados Y siempre están Siempre están Siempre Son valiosos Amarilla Para Iturra Amor Estado Manuel Iturra Entonces Allí sale Por el sector Izquierdo Juan En retroceso Con Álvaro Muy atento Wagner Love Espera cerca del área Allí la baja Wagner Love Espera a Mijail Wagner Love Para Mijail Wagner Love Busca el gol No puede Van a pedir penal Pero Se frena Allí Iturra Y también Wagner Love No pasó nada De ninguna manera Allí va lentamente Para hacer lateral Matías Rodríguez Empate en cero Por el momento Entre Flamengo La U de Chile Montillo Montillo Con Rodríguez Otra vez Para Walter Montillo Espera Seymour Por adentro Lo aguanta Walter Montillo En todo va Juan Hay falta de Juan Tiro libre Para la U de Chile Y ya cuando se enmarañó demasiado El árbitro Funcionó la falta A favor de la U de Chile Está esperando Olarra También Victorino Olivera Puch Para pescar algún rebote Sueña la U de Chile Va a conseguir el primer gol En el Maracaná El centro Que viene por bajo Rebota Magner Love La empalmó Victorino Olarra fue el que la empalmó Sale Bruno Montillo Sacará Bruno Para el Mengao Juan Ronaldo Angelín Álvaro Leo Moura Leo Moura Leo Moura Está haciendo muy bien Hasta el momento La U de Chile No es que enra falta Cerca de su área Leo Moura Pone bien el cuerpo Rojas Está favorable A la U de Chile Sí señor Debe temer En esto Gustavo En las escapadas De Leo Moura El lateral derecho Como todo lateral brasileño Como la mayoría de ellos Llega hasta el fondo Ahí lo cubrió bien Rojas Con toda su experiencia No hubo Ningún tipo de fracción Y es lo que marcas vos Porque ese tipo de tiro libre Habitualmente que le hacen A los laterales que atacan Son los que más duelen A los rubanes Iturra Allí está el grupo Hasta el momento Con este empate Hemos superado la media hora Iturra Puch Rojas Olarra Caía El jugador Puch Lletazo de Seymour Lletazo de Seymour Llega El mediocampista Montillo Retrocede Toro Williams Aquí está Millay La regala Cleverson Sale Rojas Para la U de Chile Se manda Rojas Desprendimiento Del lateral izquierdo Puch Iturra Puch Montillo Intentaba con Rojas El cierre De Leo Maura Desvío En Rojas Lateral favorable Flamengo Recordemos que Matías Rodríguez Es un jugador argentino Que proviene de Nacional Hubo en las juveniles de Boca Así es Y hoy Está jugando Como lateral volante Habitualmente Arranca como lateral Y termina casi como extremo ¿No? Sí señor En cara a Vinicius Va para Mijael El último rebote fue Vinicius No Es córner entonces Para Flamengo En conjunto Carioca En la búsqueda desenfrenada Así se ve el toque Final de Matías Rodríguez Tiro de esquina Para Flamengo Vinicius La pedía Ras del césped El córner Para el mengado Espera Álvaro Viene el centro Arriba Álvaro Pega la espalda Teolarra Llegaba Vinicius Centro Wagner Love La peinó Victorino La regala Mijael Montillo No pudo prevalecer Seymour Y lateral favorable A Flamengo Lo realiza Williams Pero es interesante Pero es interesante El trabajo de Seymour Hasta el momento Flamengo va Y hasta el área Con dudas Pero llega Ahora dentro del área Ha dominado siempre El equipo chileno El ataque El ataque Leo Maura Espera Cleverson Wagner Love Mijael Poco movimiento En el ataque De Flamengo Vinicius Amagante Olarra Centro de Vinicius Pacheco Wagner Love Es el único Y es un jugador Algunos le gustará Más que otros Tuvo su momento Un jugador del montón Pero es el que más peligro Genera siempre Aquí le gana Matías Rodríguez De cabeza Otra vez Las más claras Del Flamengo Pasaron por este Sacó el arquero Conde Para la U de Chile 0 a 0 Le elevó Juan Contreras Rodríguez Iturra Puch Seymour Rodríguez Montillo Seymour Otra vez Para Matías Rodríguez Espera Contreras Espera con todo Juan Ahí lateral Para el conjunto Dirigido por Gerardo Peluso Lo va a realizar Rodríguez Se desmarcó Oliveira No hay foul Dice el juez Sale Flamengo Con Álvaro Vinicius Leo Maura Hay que aguantarlo Ahora El veloz Leo Maura Wagner Love Se va para el área Espera a Mijael También Vinicius Que bien lo aguantó Rojas A Leo Maura Juan Espera Contreras Juan para Mijael Leo Maura Se quedó como Mediocampista Central Mijael Muy largo El paso para Wagner Love Que tiene sin inconveniente Esconde A propósito de Wagner Love Estuvo 5 años En el CSK De Moscú Allí jugó 184 partidos Y son 95 goles Una enormidad Este hombre Volvió a Palmeiras En 2009 Y desde este año 2010 Está en Flamengo Jugó 12 Y convirtió 12 Es cierto El Flamengo Hoy está jugando La Taza Río A comienzos del año En el Torneo de Carioca Jugó la Taza Guanabara Y allí es donde Más ha marcado Wagner Love Mijael Remate Defectuoso Se lamenta Se enfada Con él mismo Saque desde el arco Favorable A la U de Chile Tiene que realizarlo Condi ¿Usted sabe por qué Le dicen Wagner Love? No No lo sabe Creo que en un momento Lo leí Pero no olvidé Recordémoslo Cuando era juvenil Él jugaba en Palmeiras Y lo encontraron En la concentración Con una Con una dama Y después llegó a decir Que Él hacía tantos goles Como el amor Con las muchachas Y a partir de ahí Le quedó el nombre Desde muy joven Tiene casi 8 años De profesional Es enamoradizo Entonces Sí señor Pelotazo de Víctor Hino El último rebote Fue en el jugador Del Flamengo Lateral Para la U de Chile Mishael Iturra Seymour Seymour El desvío En Mishael Lateral favorable Al lado de Chile Pensativo Peluso Buen técnico El uruguayo Señor Estuvo en la Formación de Alianza Lima Y por supuesto Uruguay Mucho tiempo Trabajando así Pelotazo largo Para Vinicius Está solo Para mí El árbitro asistente Está indicando Que es Falta de Rojas Contra Vinicius Iturra Le dice Vos te tiraste Vinicius Va a ser amonestado Rojas Y Olarra Le discute A Silvera Porque no lo vio El árbitro Quiero observarla Otra vez A ver Rojas mucho No discute Aquí está Le pone el brazo Y exagera Se tira para adelante No Una cosa Le pone el brazo Para pararlo Y el jugador se tira Se va para adelante Bueno Error del árbitro Y del asistente Sobre todo No pasó Absolutamente nada Le puso el antebrazo Para cubrirlo Como hacen todos Espinosa Es el asistente Número uno Tiro libre Para El conjunto Rubro negro Le va a pegar Juan El zurdo Juan Preparado Para este tiro libre Concentrado Lateral izquierdo Le va a pegar Juan La orden del juez Va Juan Conde Estupendo El golero Estiro de gira Para Flamengo Bien Conde No quiso problemas Para afuera El tiro de esquina Para Flamengo Le pegará la pelota Leo Moura Ojos grandes Bien abiertos El centro de Leo Moura Pasado La peinaba La peinaba Victorino Le queda Millael Allí va Wagner Love Buscando Turamor Juan y el centro Traba con todo Oliveira Gran esfuerzo Lateral para Wagner Love Amagó Giró Capó Espera Vinicius Wagner Love Y el centro Atrás Para Millael Pasó Millael Se cae después Insiste desde el piso Se vuelve a tirar Y va de contraataque Lago de Chile Con Oliveira Que es el más adelantado Y está antes de la mitad De la cancha No, el más adelantado Es Puch Debo ser sincera La recuperación De Ronaldo Angelín Álvaro Leo Moura Vinicius Espera Wagner Love Vinicius Y eso Le tira el cuerpo Encima Larra Acá Vinicius Es muy livianito Y saque de meta Parado de Chile Y le gusta Tirarse A ver Le pone el brazo Larra Ahora Es Igual O mayor Esto de Olarra Que lo de Rojas Hace un rato Y el árbitro Hubo infracción Y tarjeta amarilla Para el lateral izquierdo Aquí tampoco hubo infracción Le pone el brazo Es cierto Pero en el Primer roce Vinicius Pacheco Se arroja Hacia adelante No compró Silviro esta vez Y esta tampoco Me parece infracción De antemano Me parece que Es cierto Que puede haber un golpe Pero no hay intención Esto era más cobrable Que la acción anterior Sin duda Allí está Tratando de dominar Cae Vinicius Otra vez Sale de contraataque Lado de Chile Puch Falta de Puch Tiro libre para Flamengo El peor momento Lado de Chile En Río de Janeiro Tiro Cleverson Se va para el área Magnarlov Leo Moura Misael Lo encara Arroja Que está amonestado Y Turra Y Turra Y Turra también Lo ve pasar Y ya él se la regala Al arquero Combe Que se abraza A ella Ahora No la termina pasando tan mal La U de Chile Es cierto Llegó más El Flamengo La U Visitó muy poco El área que defiende Bruno Pero no hubo tanta jugada de peligro A ver esta A ver que pasa aquí con Contreras Llega al área Montillo También está esperando Puch Va para Montillo ¡Gol! ¡Gol! De la U de Chile Estupendo Contreras Y se zambulló al gol Montillo 1 a 0 Gana la U En el Maracaná En el primer ataque a fondo De la Universidad de Chile Nosotros habíamos destacado Junto con Gustavo Sima Que hubo un par de acercamientos Siempre del lado derecho O por Contreras O por Matías Rodríguez Y que debía tener paciencia la U Lo había hecho poco Es cierto Y aquí Llegó a fondo Contreras Envió el centro Creo que se confiaron Los centrales de Flamengo Y Montillo Uno de los más bajos del equipo Se zambulle Deja parado a Bruno La U de Chile Llegó poco Pero fue más efectivo Y antes del final Del primer tiempo Tiene una ventaja Invalorable Queda poco Para que termine La primera parte La U de Chile Logró el gol Con Montillo El lateral que ha cedido Juan La felicidad De los hinchas de la U Allí en el estadio Maracaná Es líder absoluto El equipo de Peluso Y tiene otro color Una tabla así Diez puntos Está consiguiendo la U de Chile Con seis Se queda el Flamengo Tres la Católica Dos Caracas Recordemos Bien lo dijo Gustavo Sima En el arranque Este es el grupo más retrasado Recién es la cuarta presentación De estos equipos Se adelanta Leo Maura Está esperando Por adentro Williams Junto a Emiliano Pinzón Estamos por Fox Sports Más Un minuto Añade Silvera Silvera Juan Se manda a Mijael Espera a Wagner Love Encara a Mijael Juan Cleverson Le da Le da Y pasa a Cleverson Taco para Wagner Love Conde Ahora no desesperarse Seguir igual Y jugar con los nervios Del Flamengo Siempre dicen Gustavo Que hacer un gol En un partido tan parejo En el final de una etapa O en el principio del segundo tiempo Es fundamental Esperemos que eso juegue Anímicamente Para lo que quede El planteo hasta aquí Ha sido Fantástico Perfecto Para la U de Chile No se metió Aguantó Salió rápido Por afuera Aquí traslada Williams Buen corte Excepcional salida de Iturra Montillo Puch Iturra Ya está Va a terminar el primer tiempo Olarra con El arquero Conde Se terminó La primera parte En el estadio Maracaná Algunos silbidos Para Flamengo Se vibró De los hinchas Del lado de Chile Que por ahora Consiguen tres puntos Vitales Para avanzar A octavo de final 1 a 0 Gol de Montillo De cabeza Hacemos la pausa Y ya regresamos Con pinzón A Fox Sports Tu pasión no cambia La nuestra tampoco Muy bien Aeropuertos Argentina 2000 Cumplimos con todos Argentina Secretaría de Turismo De la Nación Muy bien Muchos años En Brasil Y el serbio Petkovic Con 37 Es un hombre que pasó Por Casi todos los clubes De Brasil Los grandes Me refiero A riesgo Por aquí Estamos muy lejos Demasiado Me parece que es Rodrigo Albino A riesgo Vamos a ver Si es cierto Perdí Entró Bruno Mezenga Está regresando Lentamente La Universidad de Chile No es para menos Tranquilidad Paciencia Tiene que tener El equipo de Peluso Allí está Bruno Mezenga Por Cleverson Entonces La variante En el Mengao Cleverson Un hombre De muchísima experiencia Casi ni la tocó Y ahí ha vuelto a llover Qué duro debe ser hoy Para todos los cariocas Este momento No solo se ven Las imágenes Que hay poco público En la cancha Sino que hay Muy cerca De la estación Maracaná Del tren Y donde está Por supuesto El estadio Se ven Tres morros Con tres Tres velas Sale Flamengo Flamengo Así está Williams Mete otra vez para Leo Maura Juega de Winja Tiro centro Rebota en roja Le queda otra vez a Leo Maura Le pone Las manos en el pecho Tiro libre favorable A Flamengo Esta fue Infracción Y el Flamengo Va a venir Como esas Típicas frases Futboleras Hay que aguantar Los primeros minutos Que se vienen No ocurrió En la primera parte Si parece ser Que va a ocurrir En esta segunda etapa El Flamengo Va con todo En busca del empate La U de Chile Tiene que estar Más atento Que nunca Este remate Va directo al arco Va a ejecutar Juan Lateral izquierdo Allí va Juan Y el centro Primer instante De sufrimiento Para la U de Chile En el segundo tiempo Más paciencia Que nunca Va a tener que Manejar El equipo de Peluso Que la pelota La tenga El equipo azul Y hacer lento El juego Que la desesperación Sea del Flamengo Diluvio Sí señor Preocupa Pelotazo de Conde Ya se cobró Muchas vidas En Río de Janeiro Las lluvias De este último tiempo Olivera Remata Como viene La carrera Montillo Detiene al alquero Bruno Bien Montillo Y viene aguantando Olivera El pelotazo De Bruno Rojas Foul Dura entrada Contra Montillo Tiro libre Favorable A la Universidad A la Universidad Mijael Se retrasa Vuelve Williams También Toró Preparado para el tiro Para el tiro libre Y Turra Cortito Es un diluvio Sin dudas El río de Janeiro Está ahora Álvaro Y Turra Y Turra Leo Moura Wagner Love Vinicius Espera Mezenga Aquí está Mezenga Wagner Love En el área Mezenga Y el centro Bueno Esto es lo que Puede molestar A la Bude Chile Que se engolosinen En ataque Que vean Que la cuestión Se les puede dar Para marcar el segundo Y que se descuiden Defendiendo Y de contraataque La velocidad del Flamengo Con espacios Puede generar algún peligro De todas maneras No sufre Por el momento El conjunto de Peluso Arengador El tal Bruno Mezenga En mi barrio Le diríamos De otra manera Pero en fin Bueno Se manda el ataque La Bude Chile Tribunero ¿No? Es el término Contreras Bruna Sale el goleiro Leo Moura Un diluvio ahora En Río de Janeiro Se frena Leo Moura Pero la cresta No se le baja Leo Moura Sí señor Tiene cera Mishael La aguanta Mezenga Wagner Love No pudo dominar Insiste Wagner Love Llega hasta el fondo El centro El saque de meta Favorable Al lado de Chile El último rebote Fue Wagner Love Bueno Bueno Tranquilidad Seymour Había llegado hasta allí Con Montillo Para que Montillo Termine Marcando Es que Estaba muy retrasada La zona de medios Del lado de Chile Eso no tiene que ser No tiene que sorprenderlo Al equipo Tras el lino Ha sacado Condi Allí va a buscarla Olivera Lo supera Álvaro Le queda Seymour Montillo Contreras Montillo Contreras Amara Ante Juan Matías Rodríguez Anticipo De todo Bruno Mezenga Se escapa Juan Quedó desairado Matías Rodríguez Centro de Juan Pega en Victorino Lateral para Flamengo Parece estar más incisivo El Flamengo Que en la primera parte Bruno Mezenga Espera Vinicius Es el que Lleva este balón Vinicius En el centro Y Turra Firmísimo Contreras Seymour Contreras Se va para el área Olivera Llega Montillo Contreras Gran pase para Seymour Qué lástima Se pasaba Era buenísima Robaba a Mijail Leo Maura Bruno Mezenga Se cae solo Sale Enérgicamente roja Para la U Hay mucha solidaridad En el equipo chileno Cada vez Que hay mano a mano Que alguien se escapa Siempre hay un algo Alguien que dobla Qué fuerte Entró Wagner Love Ahora él queda Dolorido Pero le fue realmente mal Al jugador de la U de Chile Aquí vemos Le pega en el pie De apoyo a Iturra Y él Luego se toma el rostro El pelo Miren claramente Lo golpea en el tobillo Se Iturra Es infracción del brasileño Y debería ser amonestado Wagner Love Que no tiene nada Miren Después un piletazo Del número 9 Vuelve la Copa América De Poker Juega los free rolls Gratuitos Del 15 de marzo Al 14 de abril Solo en Pokerstars.net Ahora en Despegar.com También reservas Hoteles en tu país Y en el mundo Con hasta un 75% De descuento Despegar.com El mejor precio Para tu hotel Aquí vemos La acción anterior Entre Bruno Mezenga Y Olarra Se caía solo El delantero Sí Y ahí está Rojas Alguien que siempre está Como rueda de auxilio De los centrales Y Bruno Mezenga Que le pide A la tribuna Al árbitro asistente A todos Que le cobren algo Les gusta fingir A Bruno Mezenga Y a Wagner Love No tiene nada Zafo de la amarilla Eso sí Caramelito Victorino Arriba Insuperable Álvaro Contreras Se esfuerza Uy Qué dura falta Contra Rodríguez Será amonestado Williams O Toró Bueno Apareció Vinicius Detrás de la lluvia Para Cubarlo Va a bajarlo A un Matías Rodríguez Muy interesante El número 5 De la U Con mucho recorrido Va A destiempo Directamente Al tobillo Había robado bien Que no está Como lateral Al derecho Ahí está Andrade Sale Flamengo 1 a 0 Está ganando La U de Chile A toda marcha Leo Moura Desde atrás De Birla El balón Puch Con Faul Leo Moura Allí va el balón Para Mishael Para Mishael Vinicius Lo espera Iturra Wagner Otra vez Para Vinicius Salvo Salvo Olarra Después le pone el codo En la cara Vinicius Apura Mishael Espera a Vinicius Se manda Mishael La pierde La pierde La pierde Vinicius Sale Seymour Empieza la típica violencia brasileña Cuando la cosa no le sale bien Como local Puch La pierde La pierde Ante Leo Moura Mirá 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 la manita Ahí está Williams Sí, 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 sí Con Puch Ahora la ayuda a levantarse Claro Si no lo veía el árbitro Le metía la manita en la cara Mishael Para Juan Apura Flamengo Centro de Juan Bruno Mezenga Conde Desde el saque Tendrá que tener cuidado Conde Pero Los centrales Olarre Victorino Mucho más Porque le van a jugar sus Y le van a buscar El error Y ellos son los primeros Que deben sacar Al equipo adelante Allí va a buscarla Juan Tocó Matías Rodríguez Infracción Decreta Al árbitro Silvera Tiro libre Que ejecuta Ronaldo Angelín Adelanta demasiado Vinicius Roba Seymour Presiona Presiona Wagner Love Gana Wagner Love Después pierde Ante Olarra Seymour Montillo Contreras Comete infracción En la persecución Milla Tiro libre Entonces Le corresponde Al lado de Chile La falta fue Como les dije De Milla Millael Va a patear Este tiro libre Mauricio Victorino Allí está aguantando La Olivera Contreras Va para Montillo Va para Montillo Roba Toro Álvaro Millael Esquivó A Seymour Lo enganchó Lo enganchó La pasada Atías Rodríguez Que va a ser Amonestado El tercero Que tengo En la lista Sí Juliana Junto con Iturra Y Rojas Juan Toro Allí va Juan Empuja Vinicius Wagner Lev Juan Se manda Juan Abrió Para Millael Otra vez Para Juan Espectacular Quite De Contreras Hace rebotar Con mucha inteligencia Después en Juan Saldrá la U de Chile Se prepara Petkovic Tiene casi mi edad Nació el mismo año que yo Le digo Petkovic Yo soy todavía Un poquito más grande Juega un poquito mejor Petkovic que usted No lo dude eso Si no le estaría comentando Y yo jugando Ni siquiera eso No Me estoy riendo Se viene Petkovic Aclamado por el público Ahora vamos a recordar Un poco la historia De Petkovic Si usted da Todos los equipos Donde jugó Petkovic Antes de que termine el partido Le doy un premio Ese es el premio El caramelito Que tiene ahí Este caramelito Me lo dio mi hija Ah bueno Si me da Me da el paquete No me de uno solo Tengo acá un paquete Ah bueno Aquí está Miren que lindo Me gustan Tiene vitamina C El lateral de Rojas Intercepta Álvaro Sale Williams Tiene el equipo brasileño Para aguantar ahí Se va Vinicius Entra Petkovic Con la número 7 37 años Para el serbio Que joven Mijael va a patear el córner Está esperando Álvaro La orden del juez Centro de Mijael Arriba Ronald Vangelín Desviado Ahí está el cabezazo Se apoyaba El defensor Bueno ¿Quiere que le dé Algunos datitos De Petkovic? Cómo no La gente también Lo espera En el año 88 En el Ratnikinis De la vieja Yugoslavia Después En el Estrella Roja Del 91 al 95 Y ahí paro Siga usted Se viene Leo Moura Va para Petkovic El citado Por Pinson Juan Ahora Mijael Busca el gol del empate Allí domina Juan Otra vez con Mijael Centro para Wagner Love Rebotan las piernas De Victorino Y Turra No se fue Mijael Ronaldo Angelín Álvaro Mete el pelotazo Para Leo Maura Lo espera Lo espera Puch Mete Leo Maura Rechazo Te Olarra En el 95 Centro Bruno Mezenga Se ha quedado Se ha quedado mal parado La suerte También juega a veces Por el 2000 No se ha quedado mal por el 2000 Muy bien Ya está saliendo Y Turra con Montillo Espera Puch Bien abierto Por la banda izquierda Tampoco a Montillo Tampoco a Montillo Leo Maura Bruno Mezenga Petkovic Espera Juan Bien abierto por la izquierda Petkovic Prefiere tocar corto Para la llegada de Williams Wagner Love Gracias Dice Contreras Contreras a toda marcha Superándolo A Petkovic Se inserta Y Turra Traboi ganó Espectacular Y Turra No hay foul En centro Está No puede Puch No tuvo alma de delantero Y Turra Pero Qué garra Le metió el volante central Miren esta pelota Como la gana Confiadísimo En el corte Juan Y Puch No vio Que la pelota rebotaba Se iba al córner Si Turra hubiera sido Un delantero más A lo mejor La U de Chile Gritaba el segundo gol Defiende bien Hay que salir de esta manera Es un buen triunfo Que está Teniendo el equipo chileno Wagner Love Arriba Victorino Mijail En cara Mijail Rodríguez Rechazo Y la corre Seymour Lo presiona Wagner Love Lo toma de un brazo Foul Amarilla Amarilla Antes lo debió haber amonestado Exactamente Exactamente Le iba a decir Se tiene que ir No Se debería ir Porque en la otra Fue infracción Otro León Hasta el momento En la U Seymour El número 14 Él E Iturra Junto con Contreras Han tenido un gran partido En realidad No hay puntos bajos Hoy en la U Es verdad Aquí en cara Olivera Se le fue al atacante Lateral Cara Williams Como le dije En el 2000 Estaba en el Flamengo Jugó dos años allí Después pasó al Vasco da Gama Se quiere llevar el paquete de caramelo Sí Después se fue a China Volvió al Vasco da Gama Se fue a Arabia Al Itihad Juega en Fluminense A partir de 2005 Volvió a Brasil allí Exactamente Y después Una temporada en Fluminense En 2007 Goiás Y ese mismo año en Santos En 2008 En Atlético Mineiro Desde 2009 Jugando en Flamengo Muy bien Se llevó el premio Bueno Escapa La U de Chile Atención El pelotazo largo Para Poch Estaba inhabilitado El arquero Bruno Saldrá Su mejor momento En la primera época De Flamengo En 2000-2002 Jugó 121 partidos Uy, mire Este atropello Sí, bueno Este asistente Vio todo mal 121 juegos 43 goles Hizo Petkovic En la primera etapa De Flamengo Avanza El Mengao Mijael Con Wagner Gracias Dice Iturra Salve a U de Chile Que está aguantando muy bien En 20 minutos Ya del segundo tiempo El pelotazo largo De Contreras El empeño De Olivera Bruna Salida de Ronaldo Angelim Toro Williams Leo Maura Leo Maura Otra vez para Williams Le ganaron la espalda A Montillo Se manda Williams Espectacular Gran mandada de Williams El centro Rechazo de Victorino Le están ganando a Rojas ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora Puch? ¿Y ahora Puch? Anímese Encar a Puch Lo hostiga Toró Encar a Puch Lo hostiga Toró El juez sale Ronaldo Angelim ¿Le puedo decir algo? Diga En el banco está el argentino Diego Rivarola Uno de los goleadores De la U ¿Por qué no lo pone más rápido Que Olivera? Puede aprovechar la contra Encar otra vez Williams Se manda Williams Se cae Wagner López Al gol Tapó Conde Ataja Donde Conde Estaba el empate Para Flamengo Bruno Mezenga Otro centro Millael El remate cruzado Y afuera De Leo Moura Ha sufrido muchísimo Lado de Chile En esta sí Porque se mandaba Williams Leo Moura Conde que la ataja La pelota Volverá al área Bruno Mezenga Y Victorino Metió el taco Como para reaccionar De alguna manera Y la terminó sacando Y otra vez Es Leo Moura El lateral derecho Que estaba casi como un Mediocampista adelantado Esperando el rebote Que le pega Desvía Apura Flamengo Otra vez con Leo Moura El pase bárbaro Para la corrida Atención de Millael El centro atrás Llega Wagner López También Juan Wagner López Conde Wagner López El centro atrás Llega el remate De Millael Gol 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 De Flamengo Lo empató Millael Una jugada De enorme Suspenso Flamengo 1 U de Chile 1 Y donde el protagonista Además fue el campo de juego No la retiene Conde La gana Wagner López El disparo Pasa entre 3 jugadores Es increíble Como en la jugada Hace unos 10 minutos Bruno Mezenga Cabezó al palo Aquí la pelota Primero la de Conde No la puedo retener Por el campo de juego Le gana Wagner López La pelota va hacia atrás Y hay 3 hombres Y hay 3 hombres de la U Victorino Rojas Y Olarra Y pega en 2 de ellos Y la termina Metiendo Increíble Es cierto El Flamengo estaba haciendo las cosas Como para empatar el juego Porque iba Por todos lados Pero la U Tenía ese resquicio De contraataque De casualidad Pasó la pelota Por Esas 6 piernas Y el resultado Es un año La alegría Ahora Carioca Luego de la igualdad De Mishael Se vuelve a modificar La tabla Estaba ganando La U de Chile Ahora es líder Pero Más apretado Flamengo Escolta Con 7 puntos Más lejos Su Católica Y Caracas Con 2 partidos Cada uno Luego de este Para finalizar La segunda fase El pelotazo Presiona Wagner López Se va Y es lateral Para la U de Chile El punto sirve Para la U Ahora ser inteligentes En los últimos 20 En los últimos 20 Allí sale Desde el fondo Ronaldo Angelim Álvaro Ronaldo Angelim Toro Juan Juan Petkovic Espera Bruno Mezenga Petkovic Que bien abrió Para Juan Centro de gol De Wagner Love Salvo y Turra Juan Los rebotes Los rebotes son de Flamengo Que mal le pegó Increíblemente Petkovic Pero insiste Flamengo Petkovic El rebote Olarra No, no puede aguantar En el área A ver qué hace Peluso Qué reacción tiene El técnico chileno Petkovic Es todo de Flamengo Ahora El rebote En Olarra Mete Petkovic Williams Barrió Con todo Olarra Le queda Puch Aguántela un poco Allí va Puch Sale desde el fondo El pelotazo de Rojas Ante todo Jugar más lejos De su propia área Es lo primero Que debe hacer El equipo chileno Williams Hay falta Desde atrás De Seymour Entrado Vargas La U de Chile Con el número 17 Luego del gol Del empate De Mijael En vivo Y en directo Por Fox Porch El partido Que debió disputarse Ayer Se juega hoy En el Maracan Al centro De Petkovic Llegaba Wagner Luego Conde La deja picada Y se va Saque de meta Favorable Al conjunto De Peluso No entregaba Al balón Conde Lo que pasa siempre Vargas por Puch Entonces El cambio En la U de Chile El tiro libre Que tiene que realizar Ariturra Para la U de Chile Y sale un poco Ahora del atosigamiento Aquí está El autor Del gol De La Paridad Tener la pelota Es la prioridad Del equipo de Peluso Y lejos Allí va El pelotazo De Victorino Contreras Contreras Lo marca Juan Aguanta Contreras Rebota en Juan Se la lleva Bruno Mezenga Se le fue Salió así Salió Por completo El balón lateral Favorable A la U de Chile Olivera Falta de Juan Esto no lo vio El asistente Espinosa Saque de meta Para Flamengo Lo hará Bruno Vuelve la Copa América de Poker Juega los free rolls Gratuitos Del 15 de marzo Al 14 de abril Solo en PokerStars.net Ahora en Despegar.com También reservas Hoteles en tu país Y en el mundo Con hasta un 75% De descuento Despegar.com El mejor precio Para tu hotel Se manda Juan Para Flamingo Lo espera Seymour Wagner Love Abierto por el sector Derecho Leo Moura Petkovic Vargas No llegará Olivera Álvaro Leo Moura Apareció Olivera Vargas Iturra Rojas Vargas Iturra Olivera Bien la U Ahora sí Por fin Montillo En cara Montillo Falta Lo agarra Un brazo Williams Tiro libre Favorable A la U De Chile Disculpame Gustavo El asistente Que marca el ataque De la U Es Spinoza Es Uruguayo Sí señor Bueno vio todo mal Y todo lo vio a favor Del Flamengo Durante toda esta tarde El tiro libre para el centro Que queda corto Sale Flamengo Lo empujan a Toró Infracción de Vargas A William Lo derrumbaron Tiro libre para el Mengao Sale otra vez Juan Petkovic Petkovic Elevó para Mijael Llega Bruno Mezenga Bolo Victorino Matías Rodríguez El rebote Le va a quedar a Vargas Recibe de Montillo Vargas otra vez con Montillo Largo para Vargas Que recién entró Epa Hay falta de Vargas Tiro libre para Flamengo Allí está Irascible Williams Recriminándole El jugador de la U de Chile Por esa infracción Juan Mijael Llega Juan libre En centro Las manos del arquero Conde Saca el arquero Le pega fuerte A la pelota Conde No llega Oliveira Álvaro Domina Álvaro Toró Ronaldo Angelín Álvaro Allí va a buscarla Bruno Mezenga Wagner Leo Moura Por el sector derecho Pitcovich Juan Al arco Ahí va Juan No Pitcovich Al arco Pitcovich Tremendo Derechazo Trajo consecuencia De gravedad De gravedad Para el arquero De la U Sacará Conde Levantan las manos Todos los que estaban Adelante De Petcovich Wagner Love Bruno Mezenga Mijael La U tiene que alejarse Del área El Flamengo Lo va a querer meter Dentro de ella En los últimos minutos Pero también Juega el cansancio El campo de juego Está muy pesado Montillo En cara a Montillo Vargas Al desvío Sale Ronaldo Angelín Apura Mijael Juan En cara a Juan Lovarre Rodríguez Y de la tarjeta Juan ¿Recuerdas cuando Se determinó Que cuando un jugador Reclamaba tarjeta Para su adversario También iba a ser Amonestado? Si Se olvidó Rápidamente La infracción Existió De Matías Rodríguez Centro de Petkovic Se venía Con el brazo arriba Cometiendo infracción Williams Tiro libre Para la U de Chile ¿Hay peleas Ahora en el área? Es lógico ¿Hay discusiones? Quedó en el piso Rojas Les tiraron un poquito A Rojas Pero Parar Un poco La pelota Vale Aprovecha también El lateral izquierdo Ahí está El cambio Lo que le pedí Hace unos cuantos minutos Cuando iba 1 a 0 La U Rivarola Por Olivera De Peluso Pero es lógico Porque Por lo menos Tener Un hombre Que a lo mejor Genere peligro A lo mejor No toca la pelota Rivarola Pero a lo mejor Sí Se va un jugador Que le hizo un gran despliegue Gran despliegue De Olivera El goleador uruguayo Pero debe estar cansado Y Rivarola está rápido Hay espacios Y es más Hasta puede dar una mano Más Defendiendo Si es necesario Quedan 12 minutos Más lo que descuente Como mucho 15 más Leo Maura Nisahil Leo Maura Y el centro Allí la ganó Mezenga Wagner Ló Penal de Conde Para mí Ya la vamos a repasar Pero le entró durísimo Conde a Wagner Ló Para mí esto Debió ser penal Para Flamengo A ver Si no Si no lo tocó Se tiene que ir Y lo toca Pudo haber cobrado Penal perfectamente Pudo haber cobrado Lo exagera A morir Como si le hubieran Disparado Con un rifle Desde La última butaca Del Maracaná Lo toca Es cierto Pudo haber cobrado Penal en esta Sí señor Sí señor A la altura De la cintura No por intención Sino más que nada Por impertinencia Sí señor Y bueno Wagner Ló Aprovecha Así está Cada vez que lo veo más Estoy más convencido Que debería haberlo cobrado La falta Fue durísima De Conde Queda fuera del terreno Wagner Ló Y entonces Zafolau de Chile Pelotazo para Bruno Mezenga No llega Petkovic Rechazo de Victorino Pega Petkovic Bruno Mezenga No logra Dejar el balón En el terreno Lateral para la U Si pasa en otra área El asistente levanta la bandera ¿No? Porque levantó todo Increíble Zafolazo de Victorino Rebota en Ríbarola Y es lateral para Flamengo El asistente creo que lo daba Para la U Por primera vez ¿No? Es lateral de Juá Sí señor Allí no pueden creer Los asistentes de Peluso La determinación final De Silvera Leo Moura Quedan 10 minutos Apasionantes Por Fox Sports La Copa Santander Libertadores Grupo 8 Partido clave Entre Flamengo Y la U de Chile Contreras Amaga Contreras Le tira un túnel A Juan Va para atrás Toró La eleva Ronaldo Angelín Juan Toró Espera Williams Cortito para Álvaro Leo Moura Se manda Leo Moura No está Adriano No está Adriano Que está Lesionado Petkovic Juan Mijael Esquivó muy bien A Matías Rodríguez Gran pase para Wagner Love El centro El centro atrás Gol de Petkovic A colocar Tiro centro Para Bruno Mezenga Que no llega Es imposible Saque de meta Para la U de Chile Pero llega fácil Hasta el área Y eso preocupa Wagner Love Tiene que salir Del área La pelota Para Petkovic Que le faltó Nada Para darle Con exactitud Con el ingreso Bruno Mezenga Estuvo cerca Otra vez El Flamengo Que ha sido más Que la U de Chile En el balance El lateral Para la U Lo está realizando Matías Rodríguez Quiere dominar Con el pecho Rivarola Pierde ante Toro Recupera Matías Rodríguez Supera a Petkovic A ver La U si puede lograr El segundo gol Rivarola La pierde Increíblemente Ante Leo Maura Pelotazo de Petkovic Va para Wagner Love Arranca habilitado Se va hasta el fondo Wagner Love El centro atrás Llega para el gol Lo tiene Millahel Un rebote Llega Leo Maura Gol Gol Y un Flamengo Leo Maura Imponente definición Para dar vuelta A la historia En el Maracaná Flamengo 2 U de Chile 1 Increíble El partido Se le está escapando Lo de Chile Otra vez Wagner Love Por la izquierda Marcan bien A Michael Que no puede ejecutar Y la pelota Le queda a Leo Maura Que acompaña siempre Ese tractor Que tiene por la derecha El equipo carioca Y el disparo cruzado No tiene nada que hacer La defensa de la U Que lo mantuvo bien Hasta hace 10 minutos Lo mantenía lejos Pero se empezó a venir El cansancio Y el campo de juego Jugó su partido También Y el Flamengo Que lo buscó Durante toda la segunda parte Lo da vuelta Y gana 2 a 1 Segundo gol de Leo Maura El anterior Había sido de tiro libre Contra la Católica Se viene el chileno Maldonado En Flamengo En Flamengo Para tener la pelota Medio campista central Fue muy punzante Fue muy punzante Flamengo Le llegó hasta el área chica Prácticamente Se va a retirar Mishael Para que ingrese Maldonado Nosotros Por supuesto Desde muy lejos Lo que Observamos Era que La U Estaba muy atrás Que el Flamengo Lo empujaba Hacia eso Está claro Y que debían Intentar jugar Más adelante Nunca lo pudieron hacer Claramente Nunca pudieron tener La pelota Y eso a la larga Se paga Y el Flamengo Lo buscó O sea Es indudable Que el equipo brasileño Intentó durante Sobre todo Durante toda la segunda parte Con más claridad Que en la primera La amarilla Para Williams Maldonado Que ya es un brasileño más Hace mucho tiempo Que está en Brasil Pelotazo Que va Atención A buscarla Arriba Intentaba Contreras Surge Para Aventar el peligro Ronaldo Angelín Nuevo Saque de costado Para la U De Chile Cinco minutos Para el final Busca ahora Igualarlo La U Desde 2000 Dos años En Sao Paulo Dos años En Cruzeiro Un año En Santos Un paso Por el fútbol Turco En el Fenerbahce Y desde 2009 En Flamengo Sale justamente Maldonado A él nos referimos Bruno Mezenga Maldonado Petkovic Cerró Seymour Apura La U de Chile Se desespera Ahora Por la igualdad Mete con todo Montilla Roba Juan Valdonado Ronaldo Angelín Toro Álvaro Bruno Va a apurar Montillo Ronaldo Angelín Toro Otra vez Con Álvaro Williams Leo Moura Gran pase De Leo Moura Para Williams Lo espera Vargas Magnífico El quite de Vargas Tiene que entregar Todo lo que le quede La U de Chile En la búsqueda Del empate Y arranca Y ahí falta Contra Montillo Infracción de Álvaro Tiro libre Para la U Y todos Tienen que ir al área Y si Juega las últimas fichas Perder 2 a 1 Perder 3 a 1 Da exactamente lo mismo A esta altura Debía puntuar La U de Chile Por supuesto Que no hay nada Definido Le quedan dos encuentros más Pero uno de ellos Es el clásico Y el otro Es la visita Al Caracas Que prácticamente Está eliminando El centro De Montillo Un rebote Y termina De sacar La Petkovic Wagner Love Y Turra La descarga rápida Para Seymour Llega Contreras El rebote Y a ver Y hay Corner Sí señor Para la U de Chile Y a ver En el final Aquí Uno jugó Donde Y Turra Y Wagner Love Peleaban por la pelota ¿Quién te dice Que por arriba Allá era historia? Va por la Probeza En el final La U de Chile Contreras Y el centro La pelota Y después Vuelve a ingresar Y sabes que para mí Contreras había sido De lo mejorcito En la U Pero aquí no se puede Fallar Vemos otra vez Este gol Sí, con otra cámara Una muy buena pelota Wagner Love Que pesó más Por la izquierda Del ataque Que por el centro Y después Este balazo De Leo Moura Que la verdad Uno lo ve así Tan flaco Delgado Pero con una capacidad Aeróbica Increíble Corre todo el tiempo Cuando se ha mostrado Sí señor Por demorar el juego Partida el pelotazo Del arquero Goleador Y capitán Bruno Hoy no hizo ninguno Quede claro eso Pelotazo de Bruno Ahí se iba a buscar La Victorino Le quedó a Maldonado Retrocede Toro Ronaldo Encelín El desvío En Contreras Lateral favorable A Flamengo Andrade Ah, está hablando Con los Alcanzapelotas Para que Escondan Los balones No me diga Andrade Que usted anda en eso En esas pequeñeces Álvaro complicado Pero zafó La pierde ahora Ante Iturra Rojas Iturra Montillo Liga a Williams Se viene Montillo Abrió para Rojas Va a sacar el centro Para Rivarola El centro de Rojas Es bueno Pero Recoge el arquero Bruno Tres minutos Añade el juez No sé si le van a quedar Piernas A los jugadores Del conjunto chileno Que hicieron Un gran papel Y que no pudieron Aguantar hasta el final Como sucede Muchas veces Sale La U de Chile Contreras Buscándolo A Matías Rodríguez Digo como sucede Muchas veces Con equipos De cualquier parte De Sudamérica Que van a Río de Janeiro Al Maracaná O a los estadios Brasileños Donde hacen un buen papel Y se caen al final Aquí está girando Rivarola Con Vargas Primero La empalan Para Vargas El rechazo De Toro Lateral para la U de Chile Le quedan dos minutos Está refugiado Ahora Flamengo Cuidando la diferencia Toca Montillo Para Contreras Otra vez con Montillo En cara a Montillo Supera a Petkovic Mete en centro La rebota Rivarola Hasta el gol Gol Rodríguez Gol Lanzo De la U de Chile Impactante Zurdazo De Matías Rodríguez Es la igualdad En el Maracaná Flamengo dos U de Chile Dos Dos llegadas Dos goles Vio que Rivarola A lo mejor Algo hacía Hizo esta Ingresó por Oliveira El partido Estaba uno a uno Flamengo Se puso dos a uno Y la U de Chile Volvió a visitar el área Y casi En paralelo A lo que fue La primera parte En el final Y ya ahora En tiempo adicionado Rivarola Le baja una pelota Bárbara Rodríguez Que estaba en ataque Estaba jugada La U de Chile Tenía todo para perder Y consigue un empate Casi les diría Milagroso Dos a dos Lo hizo Rodríguez Gran habilitación De Rivarola Se manda por aquí Contreras Bueno ahora tenganla Falta de Petkovic Tiro libre Para la U de Chile Se revuelca de dolor Contreras Fue duro Lo de Petkovic Segundos para el final Una igualdad hazañosa De la U de Chile En el Maracaná Ganaba un acero ¿Verdad? Pero le fue muy adverso El segundo tiempo Se lo dio vuelta El Flamengo Nelson Pinto A la cancha Sí señor Afuera Montillo Último cambio La U No, en el segundo tiempo La U tuvo Alguna Aproximación Hasta tres cuartos Y No recuerda Una jugada más De peligro Allí corre Pinto Que recién ingresó Al piso Va con todo Toro Termina El partido En Río de Janeiro Igualdad Con sabor A triunfo Para la U de Chile Dos a dos Flamengo Y la U de Chile Se va lamentándose Wagner Love Montillo El gol para la una El primer tiempo En el segundo Lo dio vuelta Flamengo Con Mishael Y Leo Maura Lo igualó De manera épica Matías Rodríguez Con un zurdazo inolvidable En el último instante Conozcamos Quien fue para nosotros La figura del encuentro Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presenta El jugador del partido Santander Tu pasión no cambia La nuestra tampoco Y la figura es Leo Maura El lateral derecho Autor del segundo gol Pero un hombre que corrió Durante todo el partido El punto Es para la U Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presentó El jugador del partido Santander Tu pasión no cambia La nuestra tampoco Muy bien Hacemos la pausa Y enseguida Revivimos este empate Apasionante Fue muy atractivo Entre Flamengo Y la U de Chile Dos a dos La U de Chile Sigue siendo líder De este grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!